Y aquellas cosas no podrán volver, no podrán volver. ¡Vamos! 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 Lo que su día te sentías conmigo, oh... Vino nerviosa, atraí, ven, ven, ven... Lo que su día te sentías conmigo, oh... Pero, no... ¡ay! ¡Sí lo dudó! Y lo decías en el aire, volabas al caballo blanco el mundo, aquellas cosas no podrán volver, y es que los dos, y a veces te has llorado por un beso, llorabas de alegría y no de miedo, y todo, que te pase igual con él. Música 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 Música